El retiro en términos de supervivencia, cuando no hemos podido administrar nuestro cerebro para que se adapte a la realidad, en eso es lo que terminamos, entonces por eso les digo esto es muy importante para logros, este es el enlace para que ustedes puedan analizar después de que creen la cuenta en ITEN, analizar ese I, sus socias en ITEN, creen las relaciones con el equipo de ITEN y desarrollo, después del sistema de ITEN, yo pude tener la fortuna de llegar desde el primer año 80, hoy en día lo tengo en 74, porque es cuidado mucho de la publicación del INTEEN, pero la idea es que puedan subir, cuando yo tengo el puntal acá, eso no es solamente, oye, yo tengo que tener recursos en ITEN y ya, no, eso significa que estoy en el 1% más alto de mi sector económico o de mi actividad económica, yo estoy en la de la demanda digital, es decir, que si tú estás en el sector de actividad de desarrollo de software, o si estás en el sector de actividad de C3D, o cualquiera que sea tu actividad, y tú estás en el 1% más alto, quiere decir que es escribible y ya, o sea, hay una convocatoria, yo voy a tener una convocatoria de estudiosos de 800 millones de vida, y yo no tengo unas capacidades, veo esa publicación, no hay una convocatoria que yo ni paso la onda de vida, o sea, ya las deciden con vos, ya para que la pago, pero si yo veo que hay mil personas presentándose, y yo estoy en el 1% más alto, yo me presento, porque estoy en el 1% que tiene mayor capacidad, o mayor probabilidad de contratación a la obra, ¿quién me dice todo eso? ¿Qué tengo que hacer? O sea, con vosotros, es la tarea, publicar sobre lo que sé, conectar con las personas y hablar sobre lo que yo mamé, no más, o sea, el esfuerzo no es un esfuerzo urbano, en mi red, es decir, con las personas que yo conecto, estoy en el 1% más alto, pero en lo medio de ellos es de 40 puntos sobre 100, es decir, estoy conectado con gente que es más o menos activa, pero tiene una tendencia a publicar un poquito más, pero tiene un problema económico. Los puntajes, los mejores puntajes de socios feministas, tienen un 45% más de probabilidad de que los contraten. Los puntajes altos tienen un 51% más de alcance positivo en sus publicaciones, ¿eso qué quiere decir? ¿Alguno de ustedes manejo que son aquí un web page en Facebook? No. ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿Cero? Bueno, les cuento. Hace un año cuando uno publicaba en un web page y tenías 100 seguidores, la publicación le llegaba a más o menos entre 20 o 50 personas, entonces casi le podía llegar hasta la mitad. Hoy en día no le llega a nadie. Eso es lo que se conoce como alcance organico. El alcance organico en LinkedIn va a hacer lo mismo. Si yo tengo un puntaje alto en SSI, LinkedIn lo que va a hacer es, oiga, este tipo es bueno, vamos a llevar el contenido a más personas. Entonces ocurre uno de los fenómenos que se llama la red social del algoritmo. La red social abre el algoritmo y le lleva la publicación a más personas que están conectadas con él. Y el 78% de los puntajes más altos, vende más de aquellas personas que ni siquiera utilizan al LinkedIn. Es decir, si ustedes no se meten al LinkedIn, van a perder la oportunidad realmente de tener pertenencia laboral y a quien me vean. Porque eso es lo que está mandando la parada en todo el proceso. Hay otras cosas como el tono y el carácter de la baja, que es como yo logro conectar realmente mi comunicación con las personas, va a pasar un poquito por encima por acá. Esos son los adjetivos de Carlos Stapjohn, es decir, cómo quieren los que me comuniquen, para el comunicamiento en los mismos términos y poder compensar y generar empatía. Y eso empieza por eso. ¿Cómo le hablaríamos a esta señora? ¿Cómo le venderías? ¿Tú estás en 3D? ¿Sí? ¿No? ¿Listo? Bueno, tú 2. ¿Cómo le venderían lo que ustedes hacen a esta señora? ¿Puede ser la gente de la empresa? ¿Cómo le venderían la empresa? ¿Cómo le venderían la empresa? ¿Cómo? Estoy viendo en palabras para que yo me pudiera entender. Que yo me podría crear, ehh... Una visualización, de lo que ella quisiera lograr. presentárselo, pero por un computador le vendan muñecitos animados las acciones las puedes coger tú le mostraría a los muñecitos moviéndose si yo voy a llevar a la señora que soy capaz de hacer un diseño que se mueva porque por esa razón le activas la tranquilidad de ella con los muñequitos ya se va a ver la herramienta y le puedo mostrar más fácilmente y no le digo que se imagine un muñequito como el pero con esa conexión la amas porque ahí haces que el cerebro y el cerebro y el cerebro , ,, ,, ,, , laboral se ha ganado de poner el tema exacto, ojo porque si yo logro escuchar al sistema de información la señora me va a decir que no le interesa un programa porque digamos que la señora vende bolsos y zapatos vende bolsos y zapatos no se sabe que la persona ya sabe que el zapato oye, el primer paso yo ya que no me presentaría y yo mencionaría que tengo una idea para crear un software que permitiría que ella no tenga la necesidad de ir a su comercial para apuntar sus zapatos sino que desde ese software ella pueda seleccionar la tarda, el modelo, el color y así mismo tenga un tipo de el que va a procurar para ir a la ventana pero tengo un problema tengo tres tiendas en este momento una en el multicentro otra en el otro otra en la Puebla y yo en Bogotá entonces si tú me dices que vas a hacer que la gente no vaya a la tienda yo mismo no voy a ver con aquel ¿para qué te voy a hacer una idea si te va a hacer una oferta no la cuenta con un pata lo que va a hacer es decir yo voy a llevar a la tienda ¿te acuerdas de la romana? ¿por qué? porque así siempre van a funcionar los reclutadores porque tu tabla ya estaría y si hay otro contrato ya no eso es la verdad no ocurre ya era por aquí y por lo que más antes no hay demostraría las promociones exacto eso lo estamos haciendo en este momento con los milagros y no es un proceso de desearlo a la tienda porque no es un problema de la instalación lo estamos haciendo por los electrónicos que se van a ir a SMS aunque no lo crean en el Instituto de Vigilación y con chivas y otro tipo de estrategias que lo voy a probar y por eso también para hacer que la gente vaya a las tiendas y las compre allá se van a inventar hay diferentes en la tienda virtual de la tienda presencial ¿para qué? para motivar a la gente y pasear a las programas de tiendas vean mire acá que acá puede funcionar ¿y dónde se desarrollan las campañas más virtuales? ¿en dónde? acabo de decir ¿hay que decir ¿hay que decir donde son las campañas virtuales? porque hay una tienda virtual ¿no? ¿está? ¿está ahí como uno? les voy a ver ese tratamiento que en el sitio que no hay dos objetivos que no hay dos objetivos que no hay dos objetivos izquierdo y derecho al cerebro entonces hay tiendas en mi baguette y hay tiendas en Bogotá necesitan una campaña para que la gente compre en una tienda virtual ¿entiendes decir tiendas en mi baguette en Bogotá? ¿en dónde hago la campaña? ¿en qué ciudades? en Bogotá en todas las ciudades donde no hayan tiendas ¿para que compren la tienda? ¿para que estén en Colombia? ¿tienes sentido? ¿tienes sentido? ¿de dónde entiendan vaya a la tienda? ¿dónde no entiendan? ¿qué me decían? ¿qué me decían? ¿qué me decían? es muy diferente ofrecerle las cosas que ahora a estas personas cuando yo tengo un hijo que estoy buscando un lugar para vivir ¿me interesa qué? por ejemplo tengan control de animales que de verdad entiendan las leyes que hay de control de perros que todo hace un poco salí conmigo al parque dentro del conjunto y un caro salió le mordió la camiseta y lo ganó quedó sentado desde ese día en Jesús un grama pero es de la historia de la señora ¿sí? ¿cómo está? y ahora ve el perro y se muere Jesús ese es el día en el grama inconsciente ya reacciona y es lo que nos da la vida entonces por eso los argumentos tienen que ir a favor de la persona este ejercicio lo hicimos lo hemos hecho con inmobiliarias con asesores de gente inmobiliaria porque los asesores comerciales muchas veces piensan que venden esos campaderos cualquier ejercicio van a entender pero hoy en día venden es un arte y cuando lo que estamos entendiendo es lo que nosotros mismos hablamos tenemos que entenderlo muy bien ¿cómo le hablaríamos a uno de ellos que van a entenderlo súper claro porque no le vamos a hablar igual a todos y hay metodologías para eso esto es un ejemplo que se llama el mapa de la empatía empatía y por eso empecé con la fórmula de Víctor Cooper si no sabe sonreír no vamos a hacer absolutamente nada bien adelante la fórmula de la empatía nos dice que lo primero que tenemos que hacer es buscar caerle bien a lo tuyo y no es un tema que ofrecía y no ser sinceros ¿no? ni aprovechar todo el demás no es que si conecto con el cerebro del otro va a lograr o voy a lograr una cosa que se llama rap vamos a generar una cosa que se llama rap el rap es la empatía y está tan hecho a las personas va a lograr ese tipo de sensación si viene el rap o tengo más posibilidades de vender entonces si me encuentro con un empleador y lo que trato hacer es rechazar las condiciones que el empleador me está poniendo lo que va a generar es rechazo en el cerebro de él por tanto ¿cuándo va a contratar? a Mars cuando empezamos con esa nueva sala de nosotros cuando se limpia y nos enfrentamos con dos empleadores eran dos psicólogos de los mexicanos cuando llegamos nos miraban no con carga de psicólogos sino con carga de bacteriólogos no con carga de psicólogos